¡Vamos a recordar pues! 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 ¿Y qué te pasa a ti? ¿Que estás llorando en esta madrugada? ¿Y qué te pasa a ti? ¿Que estás llorando en esta madrugada? Es que yo tengo un dolor Tengo un dolor en mi corazón Es que yo tengo un dolor Tengo un dolor en mi corazón ¡Red, garbuele, garbuele! ¡Suscríbete al canal! Guayao, ni la cari te lo hago, cari te ya lo doy ya Guayao, ni la cari te lo hago, cari te ya lo doy ya Recordado al floroso lloro, Sapeo Rosula y el pueblo de Tera ¿Y qué te pasa a ti que estás llorando en esta madrugada? ¿Y qué te pasa a ti que estás llorando en esta madrugada? Es que si yo tengo algún dolor, tengo algún dolor en mi corazón Es que si yo tengo algún dolor, tengo algún dolor en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música ¿Y qué te pasa a ti que estás llorando en esta madrugada? ¿Y qué te pasa a ti que estás llorando en esta madrugada? Es que tío, tengo un dolor, tengo un dolor en mi corazón Es que tío, tengo un dolor, tengo un dolor en mi corazón Música 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 Ayúdenme por favor A encontrar a mi perla Por luego llorar Si la encuentran por ahí Devuélvela por favor Tu querés tan poderoso Devuélvela por favor Ayúdame por favor A encontrar a mi perla Minhalo wei O te sugeri nago A te queñipul de be Si la encuentran por ahí Devuélvela por favor O no hubo churro Si la encuentran por ahí Devuélvela por favor No vuelvan a No vuelvan a ganarito Se me perdé Se me perdé Non vuelvan a Volvan a tupada Se me perdé No vuelvan a Ne vuelvan a barco Se me perdé No vuelvan a No vuelvan a Se me perdé Yo me tomo Que hay manito, que hay botana, tinta, baila, que metí, botana, que la cabina, que la roja Oiga, diga, pussi, pama, que gase, que pussi, rito, que bomba, que júlame Que mori, venenita, que mori, venenita, que mori, galla, que la cabina Oiga, déjame la cintura, mami, no te vas a riola, que júlame Oiga, diga, pussi, pama, que gase, que pussi, gase, que bomba, que moni, venenita, 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 que mon